La diversidad y convivencia, el título del mural de este curso, un segundo chicos, tenemos a Marta, que es la jefa de estudio, vice directora, de aquí de Eliex Puerto de la Cruz. Bien, queremos saber tu opinión sobre el proyecto Muse, que tal es experiencia y que es lo que te parece. Pues me parece un proyecto que es casi que imprescindible ya para nuestro centro, este es el segundo año que colaboramos, ahí está la primera parte del mural y además lo bonito es que se ha hecho con una continuidad tanto estética como de temática, porque empezamos con la vida animal y vegetal, terrestre y marina y luego, siguiendo un poco las líneas de color y todo, pasamos a los otros animales que somos nosotros. Y claro, y esto sin la colaboración de la Fundación CIME no hubiera sido posible. Eso, tener una experiencia de un artista dentro de, digamos, del programa, del instituto, es positivo, ¿no? Sin la colaboración de Salvatore esto no hubiera sido posible porque todo esto va con un trabajo previo que se trabaja en el aula, se trabaja tanto la temática como las técnicas y luego, pues, llevarlo a la práctica, que aunque parezca que no, los chicos lo han hecho casi todos, aunque parezca que no, Salvatore está de maestro de orquesta. Exacto, yo soy director de orquestra, ellos son los músicos. Sí, 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 sí. Y la verdad que esperamos poder seguir continuando con el mural, no sabemos hacia qué dirección, pero... Lo importante es que el Prieto Muse sigue en Canarias y sobre todo en este instituto, que me parece muy, muy dinámico, con muy buenos profesionales. Intentamos colaborar con la mayor parte de los ejes del proyecto INNOVAX, que es el eje de solidaridad, el de salud, el de sostenibilidad, todos estos tipos de temas transversales se trabajan a través de INNOVAX y queda plasmado, pues, en colaboración con la Fundación CIME y el Proyecto Museo. Perfecto, muchas gracias, Marta. Hasta el año que viene, que los quiero otra vez aquí. Desde luego, tenemos que continuar. Gracias. Gracias a ti.